¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió todo? La mujer estaba celosa, el hombre, y estaba allá en su casa, me vio y me hizo el palo. ¿Tú lo reconoces, señor? ¿Qué te dio? Sí, yo conozco que el motor lo caiga ahí, en su casa. El motor no te lo cojiste. El motor es mío, mira, vamos a ver el motor. Ah, porque te ha quitado el motor también. Sí, me ha quitado el motor. ¿Dónde ocurrió esto? Hasta el estadio. ¿Solo Piantilio? Sí, sí. ¿Qué edad tú tienes, joven? 26 de edad. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? 25. ¿Cómo se llama él? El Viteibo. ¿Él te quitó el motor? Me quitó el motor, no fue yo el cuartel. ¿Por qué antes le decían que era porque era una niña, pero no es así? Mucha mentira. ¿Él fue el que te dio? Él fue el que me dio mucha mentira. La gente lo hace como quiera, para esta parte. ¿A qué tú te dedicas, joven? Para la intería. Yo no estoy ni nada. ¿Cómo es el nombre tuyo completo? 25. ¿Ventico o qué? Jesús Salve Eternate. Jesús Salve Eternate. Amor, el pueblo de Viteiko. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.